Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches Centroamérica, gracias Suramérica, gracias el continente entero por acompañarnos en este programa a debate esta noche con dos noticias importantes. Guaidó llega finalmente a la Casa Blanca, llega regañado, llega a escuchar lo que le tiene que decir el presidente Donald Trump, llega porque ayer cuando vimos el Estado de la Unión, este discurso del que estuvimos hablando, pues se presentó de sorpresa, no estaba en la agenda, pero otro tema importantísimo para los Estados Unidos y la región, el presidente Donald Trump no va a tener un proceso político, ha sido absuelto en el Senado, de esto hablaremos con nuestros invitados, estaremos pendientes de sus comentarios a través de las redes sociales. Quiero presentar a mi panel que es exquisito el día de hoy, un panel lleno de inteligencia, un panel variado, presento de inmediato a Robert McCauley, Bob McCauley, así que es un gran amigo, un gran analista republicano. Gracias a vos por este esfuerzo, sabemos que es muy tarde para ti, pero entendemos el esfuerzo y la pasión para descifrar la noticia. También está Boris Noguera, abogado, nos acompaña en la noche de hoy también el ex embajador de Colombia, Sergio Escobar. Y quiero comenzar contigo, Sergio, precisamente con este tema de Venezuela. La llegada a la Casa Blanca, ¿cuál es la lectura que le das? Bueno, por fin llegó. En realidad, la comunidad internacional, la comunidad del exilio venezolano y algunos líderes de toda la América que ha venido respaldando toda la opción de Guaidó, lo están esperando desde el año pasado. Yo creo que ya fue un buen paso, no podemos decir si fue tarde o temprano, ya lo veremos un poco más adelante. Lo que sí es cierto es que tiene mucho simbolismo esa llegada de Guaidó, aunque haya llegado con una serie de prevenciones y quizás sin mucho ruido mediático desde el punto de vista de qué temas iban a tratar y qué temas salieron. La verdad es que sí tiene mucho símbolo haber llegado. Por lo menos ya demuestra la propia Casa Blanca que sí hay un interés un poco mayor del que se estaba viendo en los meses anteriores con respecto a cómo regresar a la democracia en Venezuela. ¿Cuál es la lectura de Bob McCauley sobre esta visita de Guaidó? Y yo sé que usted la sigue, usted es americano, pero además republicano y muy enterado del acontecer de nuestra región. ¿Qué dice? Esto fue importante, muy importante. Recibió apoyo bipartidista, uno de los pocos puntos en el discurso anoche donde los demócratas y republicanos estaban juntos apoyando lo que dijo el presidente. Fue un buen símbolo, pero lo importante es que hay un plan para seguir adelante y buscar buenos resultados. O sea, esto fue un buen momento, pero no sé lo que está pasando detrás de la escena porque es muy difícil sacar un régimen como este y buenas intenciones no son suficientes. Hay que tener un plan, hay que tener aliados, hay que tener inteligencia, hay que tener apoyo dentro de Venezuela en las fuerzas armadas. Intervención, Bob. Intervención militar no se puede. Intervención que yo le pregunté el sábado pasado en una rueda de prensa que hizo Miami. No va a pasar. No va a pasar, pero uno se la puede pedir. ¿Donald Trump estaría dispuesto, la administración del presidente Trump, a hacer una intervención en Venezuela para acabar con ese régimen militar? Durante un año de elecciones yo creo que imposible, pero si hay manera detrás de la escena arreglar, ayudar a otra gente que va a hacer un cambio, puede ser. Ojalá que haya algún plan porque palabras y una apariencia en el discurso no es suficiente. Ahora dicen algunos de las personas que están conectadas, Carlos Martínez nos escribe, si Guaidó ahora no se ponen los pantalones, adiós Venezuela. ¿Qué dice Boris Noguera sobre esto? Sí, bueno, definitivamente el presidente Trump una vez más ha salido a ayudar al pueblo venezolano y concretamente a poner orden. Se está prendiendo un poco el foco de lo que venía ocurriendo en el último año. Se tomaron algunas medidas importantes, como conocemos el caso de las órdenes ejecutivas que han protegido a activos venezolanos y en el caso concreto de la fractura de la Asamblea Nacional, que desde luego es un punto fundamental en la estrategia política del gobierno norteamericano, tenía que salir a rescate y bueno, llamó al presidente Guaidó a reunión porque necesitaban intercambiar algunas medidas importantes para que se mantenga la agenda, que como coincido con el colega, definitivamente en este año lo más importante es el tema de la agenda electoral en Estados Unidos para que nos apoye a nosotros posteriormente. ¿Esa agenda se mantendrá, le preguntó a Bob Macaulay, se mantendrá esa agenda de apoyo a Venezuela? ¿Hasta cuándo se mantendrá? No, siempre hay un apoyo moral, político al pueblo de Venezuela. Hay un gran deseo de democracia en Venezuela por parte de los norteamericanos, el presidente, etcétera, pero ¿qué van a hacer para lograr eso? Yo no sé. Va a depender mucho de aliados dentro de Venezuela. La parte más difícil está allá y no sé lo que Trump está dispuesto a hacer. Nos ha sorprendido en Irán de tomar una medida que nadie esperaba. O sea, yo no veo invasión, pero quizás algo más quirúrgico podría acontecer. Yo no sé. Le pregunto a Sergio Escobar y al panel, ¿realmente la salida de una ayuda militar, una injerencia humanitaria, como la quieran denominar, una operación quirúrgica que sea entrar y sacar a estos mafiosos narco comunistas del lugar? 18, 19. No una invasión, no quedarse allí, no apoderarse del petróleo. ¿Esto ocurrirá o realmente es pura retórica política? Para mí, retórica política. En realidad, yo no veo una intervención armada ni a corto, mediano ni largo plazo. La situación es muy clara. Sí, existe obviamente un descontento completo, manifiesto con respecto a la situación del régimen, pero la solución no está precisamente en la intervención armada extranjera. Está en la intervención armada interna. Entonces, ¿cómo se sale Sergio, Boris y Bob? ¿Cómo se sale de ese régimen tan fuerte, con tanta fuerza, que además tiene 61 años en Cuba, 21 años en Venezuela? ¿Cómo hacer? Porque ellos están inquistados, tienen sus raíces bien profundas. Bueno, el tema es que nosotros los venezolanos tenemos que ser parte, tenemos que ser protagonistas. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hemos salido, hemos marchado, hemos hecho, hemos dicho? Explico, explico. Sabemos que una de las cosas que estaba planteada era forzar el regreso de Guaidó para forzar la agenda electoral, la farsa electoral. De hecho, ya en Venezuela hay dos comités de postulaciones para tratar de nombrar un nuevo CNE, que no es más que un grupo... Un refrescamiento de las mismas caras. Para darle un matiz político a una cosa que es una crisis mucho más compleja. Claro, porque el control detrás de esa cara lo tiene todavía el régimen del Tribunal Supremo y de todas las instituciones. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a que el gobierno norteamericano y los aliados del gobierno norteamericano, en su momento, bien sea una intervención o cualquier otro mecanismo de presión, pueda encontrarse con la iniciativa venezolana. Nosotros los venezolanos tenemos que hacer resistencia civil por todos los medios. No podemos permitir que se produzca una farsa electoral para legitimar una dictadura. Señor Bob, esto que está hablando Boris pudiera ser unas elecciones que están contempladas constitucionalmente para diciembre en Venezuela. ¿Realmente ir a unas elecciones con este refrescamiento de un Consejo Nacional Electoral sin extirpar al gastrocomunismo? ¿A dónde conducirá al pueblo venezolano? Esos 30 millones de seres que todavía aspiran a un cambio dentro de Venezuela. Bueno, hemos visto varias elecciones, varias trampas, gente muy valiente en Venezuela luchando democráticamente. Pero como decía el Chairman Mao, el poder fluye del barril del arma y cuando el régimen está dispuesto a utilizar la fuerza y no hay una contrafuerza en Venezuela es muy difícil. Y tal vez con reelección de Trump y las elecciones en Venezuela en diciembre quizás las cosas pueden cambiar. Quizás hay algo secreto. Pero mira, lo dijiste muy claramente, lo dijiste muy claramente, falta una contrafuerza y esa contrafuerza tiene que venir de adentro, porque no puede ser de otra manera. Y esa contrafuerza sí es la que puede mover precisamente todas las fichas del dominó que se están jugando y para diciembre, con mayor razón, allá en Venezuela. De ninguna manera, eso es un derecho universal. Contra la opresión y la tiranía, rebelión civil. En consecuencia, si tratan de legitimar una tiranía que es opresora, que es dictatorial, eso no puede de ninguna forma enmascararse detrás de unas elecciones. Y tendrá definitivamente que la sociedad civil tomar una posición muy activa en todo lo que viene aquí adelante. Y todos los que estamos trabajando en organizaciones de la sociedad civil desde los Estados Unidos estamos llamando a eso, a la desobediencia civil cuando llegue el momento. Oye, pero es facilísimo y quizás saldrá mucho a escribirnos y decirnos que es fácil, ustedes están afuera, en el extranjero, en cualquier país, pidiendo intervención. ¿Por qué no vienen y la piden desde adentro? No, no es intervención propiamente dicha. Estamos hablando... Pero la gente lo entiende así. Y entonces, si no hay intervención, entonces hay elecciones. Si hay elecciones, puede haber el mismo libreto de engaño en el que nos mandan acostumbrados. Mira, fíjate que ya el Departamento de Estado ha sido clarísimo. El Departamento de Estado... Estados Unidos ha sido muy claro con el tema de las elecciones, con el régimen. Desde luego que sí. Entonces, en las últimas emisiones de prensa del Departamento de Estado se dijo clarísimamente, no basta solamente con nombrar un CNE nuevo. Hay que nombrar, que eso sí es una cosa muy difícil lograr en este momento, un nuevo Tribunal Supremo legítimo. Porque un tribunal donde no hay Estado de Derecho, donde no hay instituciones, cualquier decisión que tome un órgano renovado, llámese Consejo Nacional Electoral, es después eliminada con una sentencia amañada de las que nos acostumbran. Que tiene ganas de hablar sobre estas elecciones para cambiar después más adelante el tema de las elecciones, del impeachment, de este proceso político del cual fue absuelto el presidente de los estados, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Fíjese, si vamos a estas elecciones, la gana el régimen, ¿no será un tanque de oxígeno que le permitirá perpetuarse en el tiempo en el poder, como ocurre en Cuba? Bueno, vamos a ver, si hay elecciones y gana el régimen legítimamente o probablemente con trampas, bueno, ellos quieren mantenerse en poder, no quieren entregar el poder, y hay que tener presión, pero como dije, esto puede seguir andando. Lamentablemente hemos visto en Cuba, año tras año, década tras década, hay que tener un cambio desde adentro, y gente desde adentro que tiene que decidir que vale la pena juntarse con los aliados en extranjero para hacer un cambio. Es muy difícil, lamento esto, es una tragedia. Pero hay algo aquí muy interesante que quiero dejar muy claro, y es que miremos también el ejemplo que acaba de pasar precisamente en Bolivia. Y eso es algo que efectivamente nos puede generar una esperanza en lo que pueda pasar en diciembre, que la comunidad internacional pueda estar presente permanentemente, antes y durante las elecciones, que permita ver una claridad de los resultados. Y si eso sucede, yo sí estoy casi convencido que puede haber una gran sorpresa precisamente en diciembre. Puede ser. Lo que pasó en Bolivia fue muy positivo, pero en otra situación. O sea, Venezuela está muy arraigado, el régimen es mucho más fuerte. Y la Fuerza Armada Nacional estaba a favor del narcotráfico del régimen, no como en Bolivia. Pero igual estaba Evo, efectivamente, igualmente tenía el apoyo. No, no estaba igual, Sergio, no estaba igual, porque contaba con una Fuerza Armada y una sociedad que fue respaldada por esa Fuerza Armada. Bueno, Alejandro, en el contexto de lo que tú planteas en este programa de hoy, que definitivamente tiene un rol importantísimo superar el impeachment, que afortunadamente fue superado hoy. Una cosa es un presidente Trump en la expectativa de poder ser reelegido y bajo amenaza de un impeachment. Y otra cosa, el presidente Trump refortalecido, superado el impeachment y de cara a una muy elevada posibilidad de ser reelegido. Ya el escenario político del año entrante es totalmente distinto. Estamos pensando en intervenciones, estamos pensando en muchas cosas. Pero yo pienso que Trump, fortalecido, reelecto el año que viene, tiene ya un patrimonio político con que sentarse con Rusia y con China y poner condiciones. Ya es un presidente que tendría por delante cuatro años más de su periodo presidencial. ¿Qué haría si es reelegido el presidente Trump? ¿Qué haría con el tema Venezuela? Le pregunto a los tres. Pues mira, yo pienso que obviamente Trump no va a dejar de perder una oportunidad de traerle democracia a un país vecino, un país aliado desde el punto de vista económico y de petróleo. Sin embargo, yo tengo una duda muy fuerte y es precisamente la presión que Rusia puede hacer sobre la Casa Blanca con respecto a este tema que ya lo estamos viendo, que ya está sucediendo. Bueno, Rusia está muy involucrado apoyando al régimen, pero Donald Trump tiene muchos defectos, pero es proamericano y la realidad, si él puede sacar una victoria, un win, como él dice, Venezuela lo va a aprovechar. Si hay circunstancia para hacerlo, lo va a hacer. Antes de la elección tiene mucho cuidado para evitar problemas internacionales. Quiere salir de problemas en vez de crear más. Pero cuando está reelecto tendría más flexibilidad, más poder. Pero si hay, él es oportunista. Si hay oportunidad, él tiene la habilidad de dar luz verde, como hizo un Iran en algo que nadie esperaba. Entonces, si hay algo bien planeado, él va a hacerlo. La gente desestima el tema de una, por llamarlo de una forma de intervención. Pero tenemos que entender que para todas estas cosas necesitas plataforma jurídica, ya que estamos presentes dos personas que venimos de ese medio. Y la declaración de principios que hubo en la última reunión de cancilleres, del TIAR, fue muy importante, porque ya se llamó con nombre y apellido al régimen venezolano, narcotraficante y refugio de terrorismo. Y la palabra terrorismo aquí en Estados Unidos es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Por lo tanto, no es de descartar que ya con un presidente Trump reelecto, preparado para poner sobre la mesa realmente todas las opciones del año que viene, por razones de interés nacional norteamericano. ¿Qué quiere decir con eso, Bori, que el año que viene, si se siente fortalecido el superhéroe, la persona con más poder, hará cualquier cosa, incluso una intervención, acabará con la tiranía, como dijo ayer en el Congreso, que la aplastaría? Y me permito citar un ejemplo muy concreto. Estados Unidos, en todas sus actuaciones internacionales, cuando ha establecido la narrativa de su amenaza a su seguridad, ha actuado con el permiso de pocos. No importa si el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se lo aprueba o no se lo aprueba en otro organismo. Ya está apoyado por Terry. ¿Por qué digo esto? En Granada ocurrió lo mismo. En Granada no necesitó la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bastó con el apoyo de algunos pequeños islas para demostrar que se gestaba una conspiración comunista en esta isla y tomó acciones sin pedirle permiso a más nadie. Entonces, el año entrante, ya fortalecido políticamente, Trump tiene nuevamente todas las opciones en la mano. Yo te quiero decir una cosa. Lo de Granada fue en otra época y en otras circunstancias muy distintas. Igual como el tema de Panamá. Hoy por hoy no hay un ambiente positivo precisamente para poder desarrollar una acción como esta. Mucho menos, obviamente, en un año de elecciones y aún lo dudaría cuando se fuera reelector. Los conflictos también son hoy en día totalmente distintos. Se habla de guerras no convencionales. Ya lo vimos. Estados Unidos, hay dos ejemplos muy importantes en la administración Trump. Recién iniciando su gestión en Siria, no le tembló el pulso, lanzó 49 madres de todas las bombas, como se llama, y ahí estaba Bashir al-Assad, ahí estaba el protectorado ruso, y Rusia dijo que iba a tomar represalias contra Estados Unidos y definitivamente no hizo nada. Ocurrió lo mismo recientemente en Irak. Esto no es poca cosa darle muerte a un general de alto rango de un país que tiene eventual poderío nuclear y también protegido por Rusia. Y Estados Unidos, el presidente Trump, cuando está decidido tomar decisiones, las toma. Última pregunta sobre Venezuela, pero leo algunos de los comentarios. Estamos transmitiendo en vivo también a través de nuestro Facebook, de CB24, y a través del canal de YouTube. Pueden buscarlo, cb24.tv. Está ahí Melian, creo que Guaidó estaba dormido y un poco temeroso, pero con tantas críticas y tantos pedidos del mundo, al fin creo yo estar recapacitando y ojalá no esté equivocado yo. ¿Qué le responden a esta ahí? Estaba asustado, temeroso y la presión. Sí, definitivamente el lenguaje corporal de él hablaba de una persona que se sentía muy preocupada porque nosotros lo criticamos, lo podemos ver con mucha presión de este lado, pero también él la tiene en Venezuela. Él tiene familiares, amigos, gente que está presa en Venezuela y él teme por la vida de esas personas. Y él sabe que cualquier mensaje corporal que le transmita a la gente en Venezuela puede hacer que el régimen, que estos salvajes, tome represalias contra las personas que son de sus afectos. Cambiamos de tema y voy con Bob McCauley. Vamos a hablar de este impeachment, este proceso político que llegó hasta el día de hoy, el tercer proceso que se le hace a su presidente de los Estados Unidos y que en este caso no prospera. Terminó en el Senado, donde evidentemente tiene la mayoría el Partido Republicano. El Partido Republicano decide en mayoría no apoyarlo, excepto Mitt Romney, que fue candidato, por cierto, del mismo partido, que en la mañana de hoy dijo que iba a votar para que fuera enjuiciado. Pero la mayoría, dicen algunos analistas, que votaron a favor de Trump porque no hay otra opción dentro del partido. Y si no lo apoyan a Donald Trump, pues el Partido Demócrata pudiera apoderarse en las elecciones. ¿Esa es la lectura correcta o qué pasó realmente en este proceso político? ¿Por qué termina el día de hoy, señor Bob? Bueno, yo creo que había una base basada en los principios constitucionales, políticos en este país, las tradiciones nuestras. O sea, este caso fue un caso donde Donald Trump fue acusado de conducta, yo creo, indebida, conducta que merece bastante crítica y que ha tenido esa crítica, pero no es algo, un delito mayor que llega al nivel de soborno o traición a la patria. O sea, es correcto lo que hicieron los republicanos. Algunos dijeron que esto fue perfecto, como dijo el presidente, no hizo nada malo, todo fue falso, todo fue equivalente a lo que hicieron en el caso de Rusia. O sea, no, en este caso hubo conducta inapropiada, pero hubo resistencia dentro del sistema, el sistema funcionó, la ayuda fue entregada, no pasó nada, Donald Trump hizo un disparate, él suele hacer disparates. O sea, al fin y al cabo, el Senado hizo la decisión correcta, o sea, ya se probó conducta indebida, no fue suficiente, hay elección. La corte más importante es de la opinión pública, con transparencia, libertad, los demócratas y la prensa pueden criticar a Trump y los votantes van a tomar eso en cuenta junto con los buenos resultados de su administración que él señaló anoche. Y también depende de quién es el contrincante, o sea, la democracia depende de transparencia y debate, pero sacar un presidente en estas condiciones no sería correcto y el Senado hizo lo correcto. Y tampoco nos hubiera hecho un bien. Bien, saluda JJ Rendón, estratega política, nos está escribiendo, buen programa el de ayer y el de hoy, gracias JJ por estar conectado en la señal de CB24 y acompañarme en los distintos proyectos que lleva adelante. Muchos más llevaderos en términos de las intervenciones de la persona, menos gritería e interrumpidera. Bueno, agradezco el comentario, pero es así, pero me hubiera gustado, porque es a debate, este proyecto está hecho precisamente para eso. Te pregunto también a Sergio Escobar, como ex embajador, realmente lo que pasó, lo que estamos viendo en este proceso político, ¿qué viene? Está en un año electoral, un año donde las decisiones para tomarse tienen que ser muy bien pensadas. Mira, el impeachment definitivamente estaba condenado a un fracaso, eso se sabía desde un principio por dos motivos. Uno, porque no fue suficientemente bien organizado todo el proceso dentro de la Cámara de Representantes, y segundo, porque efectivamente, pues el Senado con el control mayoritario de los republicanos no iban a dejar que esto siguiera adelante. Por lo tanto, no era sino un asunto mediático a favor de los líderes del Partido Demócrata que en su momento pensaron que pudiera haber algún grado de, quizás, de disidencia por parte del Partido Republicano y poder forzar en alguna forma alguna circunstancia distinta a la que hemos tenido al día de hoy. Por lo tanto, el impeachment no tenía ningún otro objetivo que generar, obviamente, un ruido mediático a favor de los demócratas para temas políticos que empezaban precisamente hoy, esta misma semana, con los temas de las primarias, y a ver cómo se desemboca hacia noviembre. Hablemos de eso, hablemos de eso, porque hay quienes dicen que Donald Trump, y te pregunto a ti, Boris, que Donald Trump ahora tiene el camino allanado, este primer ejemplo, este primer caucus que ocurrió en Iowa, que es un sector que yo creo que era favorable a los republicanos, el desastre en el conteo, en el lugar de la información, Joe Biden, que pudiera ser la figura... Correcto, quedó de cuarto. Ajá, que pudiera ser la figura que le hiciera contrapeso al presidente Donald Trump, está de tercero apuntando al cuarto lugar. ¿Cuál es la lectura? Es que la gente ahora está viendo el tema del impeachment como un hecho aislado, pero es que resulta que el Partido Demócrata viene sufriendo reveses. De miles de maneras han tratado de afectar la figura del presidente Trump y las personas cercanas al presidente Trump. No podemos olvidar todos los escándalos que le antecedieron, escándalos hasta con su vida personal, lo trataron de vincular con una señora que se dedicaba a actividades no precisamente serias. Después acabaron o trataron de acabar con la imagen de los aspirantes a la Corte Suprema de Justicia. Afortunadamente eso no ocurrió, pero se hicieron teatros ante el Congreso, se buscaron testigos. Lo peor que puede ocurrir... ¿Salió perdiendo el Partido Demócrata, Bob? Definitivamente. ¿Salió perdiendo el Partido Demócrata? Porque esta encuesta de Gallup, en la última, donde el presidente Trump supera los 45%, ese temible 45% y tiene un 49% según esta encuestadora. Yo estoy de acuerdo, hubo efecto hasta ahora de boomerang, ha beneficiado mucho a Donald Trump y a los republicanos políticamente hasta ahora. Estoy de acuerdo con Sergio. Efectivamente, este proceso de juicio político fue una propaganda de campaña por parte de los demócratas para manchar a Trump, su imagen al partido. Terminaron ellos manchados. Contra los Senados. Pero el efecto ha sido boomerang porque hay una contrapropaganda de los republicanos contra los demócratas. Y en las encuestas Donald Trump ha subido. La economía anda muy bien. En esa encuesta de Gallup que dio 49%, ahora comparado con 39% en octubre. O sea, respecto a la economía, la aprobación está en 63%. Entonces, hasta ahora Donald Trump está ganando y el caos de Iowa también ayuda a Donald Trump. Vamos a ver lo que dice mañana en su declaración al mediodía. Ojalá que se puede tranquilizarse un poco y ser casi magnánimo en vez de contragolpes. Vamos a ver, porque él tiene oportunidad política de restringirse y ganar más votos de la gente del medio. ¿Crees que Donald Trump, después de esta victoria, después de lo que ha ocurrido el día de hoy, pueda comportarse como un político tradicional? Yo pienso que sí, porque si pudo contenerse y realmente ni tocó el tema del impeachment durante la locución del Estado en la Unión. Bueno, pero no le dio la mano a Nancy Pelosi. Pero era esperable. Más bien manejó los tiempos. Yo, por supuesto, no aplaudo que se hagan ese tipo de cosas a una dama. Pero lo manejó. Sí, sí, estuvo incorrecto. Como incorrecto estuvo romperle el discurso en la cámara frente a la mirada del mundo entero. Claro, pero... Ambos se portaron muy mal, en mi consejo. Es correcto. Es correcto. Pero pareciera que él, como decía el colega, magnánimamente no necesita apelar a eso para seguir ganando puntos en las encuestas. Mira, Trump es impredecible, definitivamente. Ahora, hay un detalle. Ya lleva tres años de experiencia política que no las tenía antes. No olvidemos que era un outsider. En algún momento hasta fue demócrata, ahora sí es republicano. Y lo que sí podemos tener muy claro es que él ya debe tener muy acertado cuáles son los puntos con los cuales puede tener una reelección para el próximo mes de noviembre con mucha más tranquilidad que la que tuvo efectivamente hace cuatro años. Porque hace cuatro años, no podemos negar, en agua, hace cuatro años quien ganó fue Ted Cruz. Fue el primero. Y todavía Trump no sonaba ni tronaba. Él vino a sonar y tronar después de tratar un tema público de México y eso lo despegó. Es serio, importantísimo, porque uno al final se hace profesional con la experiencia, no con un título ni haber pasado por la universidad. Liene de ser empresario, se convierte en político y llega a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Esta experiencia pudiera ser favorable, le pregunto a Boris y también a Bob McCauley, para los latinoamericanos, para lo que sería la agenda hacia el hemisferio, no solo los problemas principales y fundamentales que tiene con el Medio Oriente y con otros países? En este primer tramo pareciera que no en cuanto a la agenda política que se puso en escena ayer en el Estado de la Unión, porque se anuncian medidas necesarias para Estados Unidos, pero quizás muy antipáticas para Latinoamérica en temas migratorios. Desde luego no se puede englobar a toda la migración dentro de lo que es la inmigración ilegal, pero vienen medidas muy fuertes que le muestran una cara muy dura al inmigrante de los Estados Unidos y que se la va a poner muy difícil. Pero no solamente para los latinoamericanos, es para todo el mundo, que es cierto que nos afecta más porque somos los países vecinos, estamos de acuerdo, pero en el fondo, la verdad, también se necesitaba desarrollar toda una política nueva de inmigración. Y tenemos que llegar a una política integral bipartidista, porque no puede ser unipartidista. ¿Qué dice Bob McCauley? Bueno, una cosa que Donald Trump siempre ha dicho cuando hay países que tienen problemas, él siempre dice que queremos hacer comercio con ustedes, queremos ayudar a ustedes a desarrollar sus propios países. Incluso dijo para Irán, o sea, estamos listos a hacer negocios con ustedes cuando ustedes se porten bien como país normal. Entonces, en Centroamérica, América Latina, yo creo que él va a apoyar iniciativas económicas para más comercio y más desarrollo en los países. O sea, la inmigración es algo que él ha tomado la línea dura. Yo discrepo en el sentido de que este país necesita más mano de obra en un sistema legal controlado porque el desempleo está tan bajo. Si hay gente que puede entrar aquí y trabajar y recibir salarios suficientes para pagar sus gastos, no queremos más gente dependiendo del gobierno, pero para sacar el crecimiento económico en este país, para pagar nuestra deuda, 2% al año no es suficiente, hay que subir a 2,5% y a 3%. Política inmigración sensata podría ayudar en ese sentido. Entonces, ojalá que los asesores de Donald Trump, los asesores económicos que son muy serios, puedan ayudar. Y definitivamente el tema chino es fundamental. Este tema del coronavirus definitivamente va a generar un cambio en la geopolítica. La economía china es predecible que se contraiga y por eso salga robustecida la economía norteamericana, aunque ella por supuesto va a afectar a todas las economías. Bueno, hay gran oportunidad para América Latina económicamente si se puede hacer lo importante, controlar corrupción, hacer infraestructura, educación, hacer un ambiente favorable a la inversión extranjera, porque los norteamericanos deberían mucho más poner la fábrica en América Central que en China, pero cuando la diferencia es tan grande de costo y de ineficiencia, etc. O sea, si América Latina se arregla, habrá mucho más oportunidades. Y de hecho Trump lo mencionó ayer explícitamente, Nicaragua, Venezuela, Cuba. O sea, realmente es una política que va dirigida a varios países simultáneamente. No me atrevo ni siquiera a pensar que sea uno más que otro, simultáneamente. Bueno, fíjate que Eric Vergara estuvo ayer, ex oficial de seguridad de los Estados Unidos, nos dice, nos escribe, el presidente debe utilizar el World Power Act y tomar acción militar contra Venezuela, mientras las cifras de tropas no excedan 100 mil, no se editaba, no necesita aprobación del Congreso. ¿Qué dice vos? Él necesita aprobación del pueblo americano y para su campaña, su programa político, es totalmente al contrario de eso. Entonces, me gustaría un cambio en Venezuela, pero es muy difícil. Esa carta no se la va a jugar Trump y la trató de jugar, de hecho, en febrero o marzo del año pasado, tanto que el Partido Demócrata introdujo un proyecto de ley para tratar de impedir que él ejerciera sus poderes de guerra, que data el año 73. Sin embargo, en este momento político, como acertadísimamente dice el colega, no es el pueblo americano el que establece la agenda y él no se va a jugar esa carta. Totalmente de acuerdo. Es más, recordemos la época de Reagan. Ni siquiera con esa velicosidad que tenía Reagan logró precisamente un tema como con Cuba, que era tan prioritario. ¿Algo hizo efectivamente con una isla Granada? Sí, de acuerdo, pero las condiciones geográficas y políticas eran difíciles. Soleimani, el asesinato de Soleimani, que era una acción que debía, según expertos militares, según muchos, ejecutarse. ¿Por qué allí fue tan fácil? ¿Y por qué los oigo hablarnos y parece que lo demás es imposible? Por lo menos acabar con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con estos regímenes que nos han hundido. En el hemisferio y tienen tan desestabilizado la región. Lo que pasa es que, por ejemplo, el régimen, yo creo que es unánime, sobre todo en el oriente, todo lo que significa el régimen iraní. Y ya la Guardia Revolucionaria Iraní estaba declarada como un grupo terrorista por los Estados Unidos sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, cuando tú estás persiguiendo a un terrorista, al jefe de una banda terrorista, que está fuera de su territorio, porque el gran error de Soleimani es que es sorprendido fuera de territorio iraní y está asusando, y esa es una de las condiciones para que active los poderes de guerra el presidente de los Estados Unidos, que es la tercera. Estos señores llegaron al atrevimiento de tratar de penetrar a la embajada de los Estados Unidos y eso no lo iba a permitir Trump. Meterse con su propia gente. Correcto, no se iba a volver a repetir más nunca la crisis de los rehenes. Muy bien explicado, es verdad. Y que, por cierto, se cumplen este año 40 años de esa crisis de los rehenes cuando efectivamente en el año 79 se tomaron la embajada y eso es algo que no han olvidado los norteamericanos. Y el propio presidente Trump acaba de recordárselo a todo el mundo con respecto a lo que iba a suceder precisamente. Les envió uno por uno de los rehenes que estuvieron ayer. Un error fatal ese señor. Bueno, ayer la presentación del Estado de la Unión, que si el presidente Donald Trump no es reelegido en estas elecciones de noviembre, pudiera haber sido el último, ya el año que viene asumiría el nuevo presidente, aunque creo que le corresponde, pero ya sería su despedida. ¿Qué les pareció? Me quedan, no sé, Richard, ¿cuántos minutos me quedan al director? Un minuto, así que se los distribuyo rápidamente entre los tres. ¿Fue sorpresivo? ¿Qué pasó en ese Estado de la Unión que fue tan diferente a otros años y a otros gobiernos? Él aprovechó cada minuto que tuvo para hacer lo que tenía que hacer y le pegó en el corazón a Estados que están dominados por el Partido Demócrata. Se refirió concretamente a California, se refirió a Nueva York, y habló de temas muy álgidos. El tema del aborto, el tema de las drogas, y una cantidad de temas que son muy importantes. Acaba el tiempo, Bob, Mocalu. Bueno, fue un gran discurso de campaña, buscando votos de afroamericanos, de hispanos, y defendiendo la historia del país, mencionando figuras históricas. Está totalmente contra lo políticamente correcto. Un acto, fue un show político. Y no mencionó cambio climático, sí enfatizó la independencia, producción energética de este país, que es muy clave para nuestra prosperidad. Eso es muy importante para el pueblo norteamericano. Y cierro contigo, ahora tienes 10 segundos, Sergio. Fue un discurso serio y rudo. Estoy de acuerdo. Bueno, con eso cerramos. Deberá ha sido un gran programa. Les agradezco a los tres por haber permitido, y sobre todo al público que ha estado conectado con nosotros en las redes de CB24, tanto en el Facebook Live como en el canal de YouTube. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible la emisión de este espacio. Yo me despido esta mañana a la misma hora. Estamos en CB24. Gracias. Buenas noches, Centroamérica. No puede, no puede, porque estamos rodeados de que no ha cesado los supuestos. Deja, fíjate que los caballos... Gracias.